Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente A pesar de la pobreza, sus corazones aún creen en la gente buena. Son mujeres de lucha, de las que siempre han trabajado, pero aún con su esfuerzo han carecido de muchas cosas, principalmente de una vivienda, un techo, donde ya no se mojen en los días de lluvia. Fuimos en busca de estas mujeres que no se doblegan ante la pobreza y que su único sueño es tener su vivienda propia. Sus historias no son distintas unas de otras. El dolor, la pobreza, los golpes de la vida, las une. Ahí, sobre el piso de tierra y paredes de varas, nos encontramos a doña Ana Leticia, quien desde las 5 de la mañana moldea la masa para vender algunas tortillas y ganarse un dinero que le permita comer a ella y sus hijos. Estoy amasando un poquito de masa, que voy a hacer gorditas, y estoy hirviendo un poquito de leche. No es diario, a veces son dos veces por semana, según el tiempo que tengo, porque como llevo a mi hijo a la escuela, doña Ana Leticia no se lo esperaba, pero recibió la noticia de que el grupo Polistecos en Marcha, radicados en Estados Unidos, le construiría su vivienda. Así recibió la noticia. Les doy gracias, que se fijaron en nosotros, porque en realidad no tenemos, no tenemos quien vea por nosotros, más que pues, ahora sí, que yo como digo, como el amor de mi esposa y mis hijos que están chiquitos, todavía les faltan. Gracias a través de mi familia, y les agradezco que se hayan fijado en nosotros, porque pues no tenemos quien más que nosotros solos. Seguimos nuestro camino. La encomienda ahora era encontrar a doña Aurea Martínez, una mujer de más de 80 años de edad, quien toda su vida trabajó lavando ropa ajena para mantener a su familia. La encontramos ahí, sentada bajo la sombra de un árbol, extrañando a sus seres queridos, los que ya no están en este mundo, y los que están lejos de su casa. La pobreza en la que vive, cala lo más profundo del alma. Yo le digo a Dios. También se le dio la noticia de que Polistecos en Marcha le arreglaría su techado, el cual está a punto de caerse. La noticia la llenó de alegría, y aún con la fuerza de su corazón, agradeció a Dios y a Polistecos en Marcha. Está bueno que me lo hagan. Bueno, aquí no hay quien me lo haga. Ellos se lo van a hacer. Bueno, sí está bien. Para que ya no se moje. Ajá. Se va a quedar bien, pues. La red no. Solo faltaba encontrar a doña Ana María de los Ángeles Ávila Galíndez, quien intenta vivir en una casa de láminas de cartón. No tiene baño, no tiene cocina, no tiene camas, no tiene nada. Solo las ganas de salir adelante. La noticia la recibió con gran ilusión. Por fin tendría su propia casa. Pues me parece muy bien. Sí. Y agradezco, pues, a los que están ayudando allá, todos los que necesitan, pues, la ayuda acá. Qué bueno. Gracias. Le doy gracias a Dios, pues, que me hayan tomado en cuenta, pues, en eso. Haber cumplido mis sueños. Que, aunque sea, un cuartito, pues, voy a tener ahí. Las reacciones fueron diferentes. Lágrimas, risas y asombro. Todo, gracias a Dios y a Polistecos en marcha. Desde la región Tierra Caliente, para Sur TV Noticias, Humberto Peralta Vega. Solo le pido a Dios que el mal no me sea indiferente.